Un fuerte altercado protagonizado por pacientes de la intervenida EPS Sanitas se presentó en horas de la mañana de este 4 de julio precisamente a las afueras de la sede de esta entidad de salud ubicada en la carrera 47 con calle 84 al norte de Barranquilla. Hasta el lugar llegaron padres y familiares de pacientes en condición de discapacidad quienes exigen una mejor atención frente a los servicios que reclaman sus acudidos. Protestas y confrontaciones por lo que ellos denuncian sería la mala prestación del servicio por parte de la promotora de salud. APADEU, que es la Organización de Padres de Pacientes en Condición de Discapacidad, en declaraciones dadas a varios medios afirman que Sanitas no les está brindando ni transporte ni medicamentos a esta población. Razón por la que le hacen un llamado urgente al interventor pues denuncian que ahora están peor que antes. A la renuencia para reconocer recursos para transporte y entrega de medicamentos se suma una serie de trámites que afirman les dificultan recibir la prestación de los servicios de salud. Una protesta que pese haber sido pacífica requirió la presencia de algunos uniformados de la policía metropolitana pues por algunas horas se vio afectado el cumplimiento de citas médicas a otros usuarios. Informó Neife Castro para CTV Barranquilla en todas partes.